¿Alguien tiene listo su proyecto para exponer hoy? Bueno. ¿Quieren que revisemos algo en particular? Bueno, yo ahorita les sugeriría que estemos revisando... No sé si tengan algunas dudas en concreto. Si es que... Si es que estoy viendo a quién va a exponer, ¿eh? No, no creo que estoy viendo aquí el teléfono, pero... De los que van a exponer hoy, ¿ya tienen listo su material? No sé si tienen por ahí los que van a exponer. De hecho, este Rodrigo se animó y quiso ver si se expone su proyecto. Y... Pues ahorita que vayan regresando los demás... Este... No sé si tengan alguna duda sobre algo. Este... Ay, a ver, este... No lo encuentro. Este... Sí, es que me... Me mencionan aquí que... Alfredo quiere exponer, pero tiene problemas técnicos. De hecho, voy a subir la lista final. Porque sí, parece ser que las personas que tenían hoy planteado exponer... Pues tuvieron problemas técnicos o... O personales. Y este... Ya se les complicó. Hoy iba... Se supone que hoy iban a exponer... Alfredo... Monserrat... Rodrigo... Pero no sé qué... No me han contestado. De hecho, ahorita le estoy enviando mensaje. Perdón, ¿eh? Oh... Desviércate. ¿Qué? Creo que... Ay, te acuerdas. ¿Qué está pasando? ¿Pasa que otra vez está soñando otra vez? Ay, mi amor, ja. Bueno, entonces, pues... No sé si hasta este momento... De acuerdo a lo que... De acuerdo a lo que... Estamos revisando... ¿A qué les gustaría que diéramos prioridad en este momento? Con las dudas que tengan. Yo considero... En este momento viable... Que estemos revisando algunas estructuras. Si es que... Todavía tienen algunas dudas... Todavía con esto. En relación a los master plots y plots. Estructuras internas y externas. O bien ya estemos revisando material visual. Porque pues creo que ambas partes son importantes. Y aquí me menciona Daniel. Ayer en la lectura tampoco me quedó de todo claro cuál es el pseudotrama. La pseudotrama. Ajá. Bueno. Gracias, este... Sí, pues... Sí, de lo que se trata es que estemos tratando de ir checando... Dudas pendientes. Y... Pues entonces... Vamos a checar este... Pues todas estas dudas. Y bueno. Un capítulo muy importante que tenemos que estar checando es el del capítulo 20. Porque es también como una especie de muestrario de estructuras. Pues sí, lo ideal sí sería que lo... Que lo tuvieran más a la mano para checarlo. Y... Bueno, en relación a la duda que tiene Daniel... Pues vamos a revisar... El capítulo 19. Es en relación a los tipos de... Tramas. Unos tres. Ay, perdón. Sí, y bueno, también este... Sí, por favor, las dudas que tengan, traten de... Ya sea por medio de mensaje... En... Sí, no se puede abrir. Fue de él, pero... Bueno, vamos a checarlo de... No sé si también imprimieron el libro. Ojalá ya lo hayan podido imprimir. Este... Y... Y... Bueno, en cuanto al capítulo 19... Pues la segunda trama... Es el relato que se caracteriza de ser ficción dentro de la ficción... Pero debe ser interpretada por el lector como real. Y... Pues esta modalidad... Se supone que... Que partiría de... A ver, algún ejemplo de este tipo de... Sí, puede ser un... Que dentro de la historia se maneje una historia... Que sea real, ¿no? Pero es ficción. O sea, a ver, por ejemplo, como que... Tal vez, posiblemente un libro... Sí, este... A ver... Es que no sé quién es... ¿Alzaron una manita? Yo, Anabel. Ah, sí, sé. Pues sí, podría ser como por ejemplo... Por ejemplo, en Watchmen... Referente a que empezamos... Está el libro de Bajo la Máscara. Es un libro... Como una especie de ensayo autobiográfico... Que está dentro del cómic, ¿no? Y tiene cierta relevancia en la... En la trama. Es como una obra ficticia... Sí. Dentro de la trama, pues, ¿no? O sea, un... Pues una... Una película, un libro ficticio dentro de la... Sí, sí, sería como una... Pero que real. Más... Pues clara, ¿no? Sí, es como productos... Culturales... Ficticios, ¿no? Puede ser una obra de teatro... Un libro, una película... Un documental... Una noticia... ¿No? Por ejemplo, ¿no? Pues, este... Salen las noticias que ya llegaron los extraterrestres, ¿no? O sea, a partir de una noticia que aparentemente es real... Este... Ya... Se justifica... O puede ser como una estructura para... Para la historia, por ejemplo. Sí, no sé si... Si esto viene en el capítulo 19... En la página 53... Para quien lo quiera checar... Y de hecho... El capítulo 19 y el capítulo 20... Pues van muy ligados, ¿no? Sí... Sí, por ejemplo, ¿no? También como... Bastardos sin gloria... Que tienen como una... Referencia, ¿no? De... Como... Misión... Misiones espías... Y todo esto... Sí... Gracias, Elie. Y... Eizai. Y bueno... No sé también si haya otras dudas... Este... Pues vamos a estar revisando entonces el capítulo 20... Bueno, aquí ya tenía el capítulo... No sé... No me acomodo esto... Ya puse para grabar, ¿verdad? Es que... Sí... Ya... Entonces... Pues... Me van a decir... En un momento... ¿Quién? ¿Quién va a exponer? A ver... Si es que... Este... Me están diciendo aquí... De... Problemas para ingresar... Ay... Este... Bueno, en este caso... Rodrigo es el que va a exponer... Pero me... Me pide la... La... El dato de la... El enlace para entrar a la reunión... Perdón, ¿eh? Este... A ver... Esperemos que... Y bueno... Y bueno... Entonces... En lo que se refiere al capítulo 20... Pues es también de los más importantes... Porque también este... Vamos a ver algunas estructuras... La que estuvimos viendo más a fondo... Pues fue la de... La de... El viaje del héroe... que es como que la que usan para lo que son historias de acción. Pero bueno, aquí de este capítulo quería citar mucho esta parte en la que hemos estado ahorita checando algunas dudas en cuanto a estructuras y pues sí es muy importante checar este capítulo ya que si bien trata sobre diferenciar los tipos de estructuras que hay, sí es también muy importante eso, precisamente ver cuál es la que queda mejor para nuestro proyecto. Y bueno, aquí lo ideal es que tratemos de tener más información en cuanto a en qué consiste cada una y también tratar de imaginar o visualizar o hacer un pequeño esbozo de cómo quedaría nuestro proyecto si le aplicáramos tal tipo de estructura y ver qué tan viable queda. Es como si se estuviera probando zapatos, ¿no? Por ejemplo. No, es que esto no queda, ¿no? Como que está siendo... De hecho, mucho ha pasado en el taller que algunos de los proyectos no quedaban porque en realidad iba más como para videojuego, por ejemplo. Pasó mucho en el taller eso. Incluso hubo un caso de un proyecto que no iba tanto para narrativa gráfica sino que su finalidad era más o su estructura quedaba más para una página de internet. También ha habido proyectos que iban más para animación y así. O sea, por eso a veces esa es como la desventaja de las sesiones virtuales, ¿no? Porque no podemos estar viendo cosas que no están como... Por ejemplo, a lo mejor tal vez ustedes no están citando algún material que podría ser una pista muy importante para el momento de revisión de sus proyectos. Sí, son a veces datos que no se pueden ver, ¿no? Y entonces, este... Es como el... El... El problema de... Ay, Dios mío, no lo he perdido. Perdón, es que le estoy enviando a este Rodrigo el dato del taller. Y este... Y... Perdón, ya... Y bueno, aquí algo importante es esta sección que viene en el capítulo 20 que dice no forzar estructuras. Y se cabe resaltar lo siguiente. Para poder utilizar una estructura no lineal en un proyecto narrativo es necesario que la historia pueda adecuarse a ello. Con ello se hace referencia que no es posible forzar un proyecto con una estructura experimental si las condiciones o características del argumento no sean adecuados para su viabilidad. Con esto se hace referencia que no es posible utilizar, por ejemplo, una estructura narrativa circular en lugar de una metalepsis si lo que en realidad se pretendía era un efecto totalmente distinto al que se pretendía en origen. Este tipo de situaciones pueden, en lugar de reforzar el proyecto, desvirtuarlo. Debe tener cuidado... Se debe tener cuidado con este aspecto, ¿no? Y, bueno, hay incluso proyectos que muestran... Por eso yo lo que les sugiero es que traten de estar viendo otros proyectos, otras novelas gráficas, para que traten de buscar cosas que se parezcan mucho a lo que ustedes quieren realizar para identificarlo de una manera más clara, ¿no? Y, bueno, este... Sí, pues... A ver, pues... Sí, sí, a ver... Sí, es que me dice... Rodrigo que le tengo que enviar el enlace. No sé si ya pudieron checar este capítulo y ver este... Pues, ¿en qué consisten, no? Más en forma los... Los masterplots. Porque, digamos que, como su palabra lo indica, ¿no? Es como la trama maestra es lo que va a caracterizar la estructura principal del proyecto. Y, de hecho, como hemos visto en algunas... De las imágenes de aquí, ¿no? Es como si pudiéramos distinguir cuál es la estructura que tiene aquí, ¿no? Y es el caso, por ejemplo, del proyecto de tres segundos. Se podrá decir que la estructura maestra que tiene es la abismal, ¿no? Porque todo el proyecto se caracteriza por tener esa misma estructura. Entonces, aquí lo que identificó este autor, Marc-Antoine Matthew, es que la estructura de una bala puede tener... Puede caracterizarse por ser una... Una narración abismal, ¿no? Entonces, ya sea que la estructura del masterplot puede estar en todo el proyecto, puede estar en un solo capítulo o acto, o en una secuencia, en una escena, etcétera, ¿no? Como lo hemos estado viendo. No sé si hasta aquí hay alguna duda. Yo quería que viéramos algunos pequeños ejemplos visuales ya aplicados a una narración, ¿no? De la adjetivación y la sustantivación visual. En este caso sería un elemento que se va sumando cada vez más y que va generando a la vez una forma narrativa, ¿no? Y aquí es... Se van agregando elementos verbales que lo van potenciando o van dando más pistas, ¿no? En este caso concreto, pues, es un ejemplo de cómo el sol va generando pues una suma de temperatura, ¿no? Y que va transcurriendo a lo largo de los días. Y bueno, este es un tipo de adjetivación, ¿no? La adjetivación hace referencia a las características del individuo, ¿no? En este caso es el mismo, pero cada vez se ve afectado por más alta temperatura, ¿no? Y que si simplemente repitiéramos esta imagen, la primera, pues veremos que no está habiendo ningún cambio, ¿no? En cambio, aquí estamos viendo que se está sumando más temperatura, ¿no? Y bueno, otro recurso que es importante ver. Este también lo estuvimos viendo. Este... Un poquito lo vimos brevemente en otras sesiones. Y bueno, también cómo este objeto se fue transformando en este caso en un armadillo, ¿no? Y es también como una modalidad de un elemento dentro de otro, ¿no? En este caso se meten oído. Y también que regresa a su forma original, ¿no? Que es un disco. Y vemos que aquí tiene un formato circular porque regresa al origen. Y vemos que el formato puede considerarse como un formato de una página o de dos páginas. Y bueno, ya estuvimos viendo... Bueno, esto era de libros de artista. También que no necesariamente las páginas pueden ser redondas, ¿no? Perdón, cuadradas. Aquí vemos como este dibujante... Siempre se me olvida el nombre de este dibujante. Este... Recurre a otro formato, ¿no? En este caso el circular para dar más dinamismo, ¿no? ¿Chris Ware? Chris Ware. Gracias. Sí, siempre se me olvida el nombre de Chris Ware. Y bueno, de hecho a él lo consideran como... También un autor que ha propuesto nuevos formatos, ¿no? Y estructuras narrativas. De una forma más consciente, ¿no? Que en este caso es más como un formato infográfico en el que es muy evidente la jerarquización de los elementos, ¿no? Desde el mayor al mínimo, ¿no? Acá hay otro formato de... Uy, esto está... Y bueno, aunque no veamos los detalles, vemos que incluso había algunos proyectos que tenían como... Como constante... Desarrollarse posiblemente en un edificio, ¿no? Por ejemplo. Ya habíamos visto también el caso de... De este trabajo de Paco Roca, ¿no? Una forma de mostrar como... La percepción del personaje que tiene Alzheimer se ve afectada, ¿no? Y aquí hace que el lector se identifique con la forma en la que el personaje que tiene Alzheimer distingue al otro personaje, ¿no? Que en este caso no distingue un rostro, ¿no? O lo distingue como borroso y a momentos distingue algo. Y como es una enfermedad progresiva, ya hay un momento en el que... Según la forma en la que lo planteó Paco Roca, pues ya llega a un grado más afectado, ¿no? Y bueno, aquí finalmente también la finalidad es plantear cómo se van intercalando las... La percepción de tanto de un personaje como del otro, ¿no? Porque también un poquito, no sé si ande por ahí a Lely. Este... En cuanto a su proyecto en el que su personaje tentativamente pues tiene esquizofrenia, ¿no? Y bueno. No sé si ya están listos la... Este... Se ven apuntados para hoy Monserrat. No sé si ya estás lista Monserrat y... Y Rodrigo. Hola. ¿Ya están listos? Sí, yo estoy... Yo ya estoy lista. Entre comillas voy llegando. Hola a todos mis compañeros. Hola, Nabel. Ah, hola. Disculpe la tarda, ¿verdad? Por el trabajo salgo a las tres y voy llegando. Ah, no sé si puedo compartir pantalla. Sí. Ahora. Parece ser que ya está lista. Ok, muchas gracias a Nabel. Creo que necesito tener permiso o si no, lo voy a compartir del blog. Sí, a ver, déjame intentar. A ver. Es que la vez pasada tuvimos una situación parecida. Es que a ustedes no les aparece esto que estoy configurando aquí, ¿verdad? Sí. Oh, no sé. Uy. Sí, aquí solo me aparece... Ah, ya. Si no, es en mi blog, Nabel. Creo que sí se lo había enviado en... Parece que ya. Parece que ya, este... Ya pueden ver a Monserrat. A ver. Si no, envío mi link al chat y me podrías ayudar a compartirlo. Sí, sí. A ver, ahí te veía. Pero ya todos pueden ver a Monserrat, ¿verdad? Sí, ya se ve. Ok. Sí, ya te ven, este... Monserrat. Pero no puedo compartir pantalla. No puedes compartir pantalla. Ah, dale. Es cierto. ¿Qué te parece? No, no aparece la opción. Pero ya te le envié el link a la de la internet del blog. A ver, parece que ya. Ok. Ok. Me dejan cuando te veas. Ya. Ok, gracias. Otra pregunta. Bueno, yo he estado viendo las clases en YouTube. Entonces, no estoy muy segura de cómo es la dinámica. Pero, bueno, les presento el blog donde estáis subiendo mis evidencias. Entonces, el cuento se llama Mare Cricio, la crisis del mar. ¿Te lo leo? Sí. Sí. O si gustas hacer como una especie de... Ok. Se los veo. Monserrat, igual si desactivas tu video porque te oímos muy cortada. Sí, es lo que estoy viendo. Bueno, voy a ver si me puedo conectar en el teléfono y nos voy a hablar por ahí y nada más compartir mi batalla. Denme tres segundos. A ver si se escucha. Listo, ¿me escucha? ¿Me escucha? Con un poquito de eco. Sí, es que no tenía el volumen de la computadora. Ya se escucha mejor, ¿verdad? Listo. Sí. Ah, perfecto. Bueno. Entonces, bueno, el proyecto se llama Mare Cricio. Les voy a leer rápidamente el primer ejercicio que es el cuento. Un día descubres que existe algo a lo que le llaman muerte. En mi caso, la primera vez tuvo forma de calaverita de azúcar, hasta que se convirtió en algo real. Siendo muy joven, se fue mi pequeña prima. Después, un tío seguido de otro. Entre cierta confusión, entendemos que es parte de la vida. Hasta que un día pierdes a alguien que, sin darte cuenta, en algún momento se funde parte de tu alma con esa persona. Y sin importar el tiempo o la distancia, siempre será parte de ti. Hoy yace ahí, en Tierra Santa. Su voz ya no es más. El brillo de sus ojos se apagó. Sé que ya no está en ese cuerpo que tantas veces abracé. Y una parte de mí se ha ido con él. Se escuchan gritos a lo lejos. Alguien desesperadamente ruega por su regreso. Le pide a la muerte un abrazo. Se quiere dejar ahogar en la sal de sus ojos. Pero está sola. No hay nadie ni nada que la consuele. Un sentimiento de ira y tristeza del tamaño de una ola gigante. De esas que cubren una ciudad entera la golpea y la honda a lo profundo de su sentir. Han pasado solo unos meses, tal vez un poco más, de esos que se sienten como cien años. La tormenta se ha calmado, pero ha sido arrastrada a un espacio que no conocía. Uno en el que por fin encontró un poco de consuelo, un poco de silencio. Llegó al coral de su corazón y se refugió en una caracola de la cual ya no quiere salir. Pero ese silencio no duró, pues así como llega la lluvia de gota a gota, ese silencio comenzó a convertirse en ruido. Decidió salir de la caracola y al ver qué pasaba, sus corales tenían un color blanco. Estaban muriendo poco a poco. Comenzaron a llegar. Perdón, estaban muriendo. Poco a poco comenzaron a llegar hubieras en forma de erizos de mar. Al principio sus puntas la lastimaban. Eran punzantes. Poco a poco la fueron sedando y dejó de sentir dolor. Y si hubiera ido a tu cumpleaños, al menos te habría visto una última vez. ¿Qué habría pasado si ese día no hubiera salido? Debía haberle enviado ese mensaje. Si te hubiera dicho que nos veamos ese día, habría sido peor o seguirías aquí. Ay, se me perdieron en la pantalla. ¿Se sigue viendo? ¿Se sigue viendo? No. No, ¿verdad? Y me dice, eso no fue lo que pasó. Eso no va a pasar. Imagino que eso te hace daño y por un momento dejo de crear lo que no pudo ser. Sin darme cuenta al poco rato estoy volviendo a pensarte. Todas las cosas que no dije se hacen nudos en mi garganta. Ojalá esos nudos me ahogaran. Los hubieras en forma de erizos marinos cubrieron todo su coral. Cuando al fin sintió que tocó fondo, resulta que esto aún es más profundo, mucho más profundo. Empujada por los erizos llevó al abismo. Todo era penumbra. No veía absolutamente nada. Solo resonaban los hubieras que se escuchaban distorsionados. Cansada de su forzada travesía, pudo escuchar con claridad esas distorsiones. Y si también me voy, ya no quiero estar aquí. ¿Dolerá irse? Inmediatamente una pequeña luz y o luminiscente apareció. Apenas se lograba ver en la penumbra. Les voy a compartir pantalla. ¿Ya se ve? ¿Ya se ve? Ya. Ok. Ya, ya es tiempo. Gracias. Inmediatamente una pequeña luz y o luminiscente apareció apenas se lograba ver en la penumbra. Se sentía distante. Así que se acercó y comenzaron a verse más luminiscencias que indicaban el camino de regreso. Sin embargo, ella aún no sabía si quería regresar o quedarse. Pero un pensamiento llegó. ¿Qué pensaría si muero? Nada me garantiza que en la muerte te pueda recordar a ti o a cualquier otra persona. Por lo menos aquí aún puedo recordarte. Así que por impulso comenzó a seguir esas luminiscencias hasta llegar. Hasta llegar a la superficie. Te hiciste luna y me hice mar. Al ver tu reflejo comprendí que dejaste de vivir conmigo para vivir en mí. En las noches entre sueños a veces me visitas. Mis olas ya no me hunden. Aún duelen. Pero se han convertido en un dolor tolerable. Ahora se mecen en tu recuerdo. Ya no en fantasías ni hubieras que lastiman o contaminan mis pensamientos. Solo en lo que es un recuerdo. ¿Hay alguna duda o algo que no fue claro en el cuento? Básicamente el proyecto, bueno, quiero hablar, tocar el tema del duelo por pérdida de algún ser querido. Les presento el mood board. Déjenme descargar. Bueno. No sé por qué no se ve. Ay, esperenme. ¿Qué? Ok, no se ha alcanzado. Ahorita veo si puedo presentarles esta imagen. Estas son algunas exploraciones. Oye, Anabel. Sí. Y si mejor lo compartes tú porque el internet de mi compu la verdad es que está. Sí, no te preocupes. No te preocupes, pues son problemas técnicos. No te preocupes con vos Motherwork. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Sí, ya está en... Ya lo pueden ver, ¿verdad? Sí. Ok. Sí, apenas ya me cargó la imagen, pero... ¿Puedes bajarlo por ti, Sanabel, a la del mouse board? Gracias. Sí, Monce, ya lo estamos viendo, ¿verdad, todos? Sí, así es. Gracias. Bueno, no sé si se alcancé a ver. En la primera parte encontré una imagen de Monazi, un ilustrador coreano, me parece. Y, pues, sí, cuando dije, hay un viaje interno. Los corales, hago una analogía, bueno, hay una analogía de las etapas del duelo que se vive por una pérdida con relación a las profundidades del mar. Los erizos son parásitos de los corales, se supone que estos erizos pueden, si son benéficos a veces para los corales, si hay gran cantidad de ellos, a los corales que están deprimidos, que están blanqueándose, les hace más daño que bien. Hago la metáfora también entre relacionando el coral con el corazón. Igual, la concha con esta parte de la fertilidad, la parte interna, el caparazón, este estado en el que uno está en negación y que la chica se oculta, llega a sus corales y se escabulle en una caracola. Por el otro lado, en medio está referencias visuales, la pintura de Turner, Karin Leijer. Me gusta mucho esta parte de las atmósferas que generan las pinturas del pintor mexicano Ricardo Martínez de Hoyos. Y este, gracias Anabel, sí, abajo vienen exploraciones y trabajos pictóricos con relación a este proyecto. Este, hasta ahorita mi mayor dificultad ha sido crear a la protagonista de la historia, pero porque realmente mi protagonista es mucho este, el paisaje, ¿no? La parte interna. ¿Puedes bajarlo un poquito más? Anabel, por favor. Gracias. Y bueno, aquí sí una exploración. Estos son erizos de mar, pero no son erizos vivos, de hecho son esqueletos de erizos en la pintura roja. La otra es una, estuve estudiando a Noriko Kuretsumi, que hace esculturas a partir de figuras orgánicas marinas. Entonces, esa fue también una exploración de cómo me gustaría crear ese espacio cuando todo se va blanqueando dentro de sus corales. Y más abajo viene la parte de los enunciados. Bueno, también agregué un análisis semántico con relación a al uso del color. Quiero trabajar con una paleta reducida, sobre todo con esta parte de los blancos, los negros. Y si una parte quizás muy colorida que es en la parte de los corales, pero bueno, el blanco simboliza lo que viene siendo la muerte. En algunos países es considerado, se asocia siempre con la muerte, el vacío o el estado celeste. El rojo, por ejemplo, el color de la vida, el animal, los organismos, el reino plantas no tienen sangre roja. Y bueno, aquí vienen más abajo la parte de qué significa el coral, los cerizos, caracola, el pez, el abismo, el vacío, el viaje nocturno por el mar. Y viene parte de la biografía, bibliografía, perdón, y fuentes consultadas. Después, más abajo, el resumen en diez enunciados. Mi primer enunciado es un sentimiento de ira y tristeza la hunden en lo profundo de su sentir. Segundo enunciado, se refugia en una caracola. Tercer enunciado, al salir de la caracola se da cuenta que sus corales están blanqueando. El cuarto enunciado, en ese espacio tan blanco y silencioso, comienza a distorsionar sus recuerdos y precedentes. Quinto enunciado, los hubieras en forma de erizos marinos cubren todos sus corales. Sexto enunciado, los erizos la empujan al abismo. El séptimo enunciado, todo es oscuro. Ocho, una bioluminescencia aparece frente a ella. Nueve, decide si quedarse en la penumbra o salir a la superficie. Y la décima parte es cuando dice, te hiciste luna y me hice mar. Y bueno, hasta ahorita voy en esta parte de mi proyecto. Sigo desglosando cada enunciado y no he podido actualizarlo. También me falta agregar lo del qué pasaría así, porque estoy decidiendo cómo va a ser la parte de los guiones, de la conversación, de los diálogos. Porque me gusta más cuando es silente. O sea, que nada más serían como un apoyo quizás en la introducción o alguna que otra frase. Pero para no ilustrar lo que ya se está diciendo. Básicamente el cuento es un guión, pero un guión gráfico, de lo que quiero que se vea. Y solo las partes en las que había diálogo, que hablaba la protagonista, es lo que quiero incluir dentro de la narración. No sé, bueno, hasta ahorita voy ahí. Si tienen dudas, sugerencias, referencias visuales, son bienvenidas. Se las agradecería muchísimo. Pues Oscar quiere opinar. Adelante Oscar. Hola, muchísimas gracias. Este, Monce, me parece muy interesante, dado el tema que tratas de abordar, la metáfora que tratas de introducir, que viene siendo, o igual yo lo asimilo, lo comparo, pues con la contaminación al mar, ¿no? Este, que este, esta contaminación que aquí tú mencionas, pues es meramente biológica, ¿no? Por así decirlo, natural. Esto está muy bien, insisto, tratándose del tema. Ahorita, quizás más que nunca son necesarias este tipo de historias, con propósitos tan atológicos, quizás talúdicos. Este, veo que funciona, o bueno, yo me lo estoy imaginando así. Dije, esto cabe hasta para, como mencionas, es un guión gráfico, de ahí tú quieres hacer, o puedes, si quieres, digo, un cortometraje, por ejemplo, o hacerlo con After Effects, o sea, darle un poquito de efectos animados, o de secuencialidad, para que se convierta en un audiovisual, ¿no? Dado también lo cortito que está. Entonces, está, está muy bien, felicidades. Este, algo, algo de enfoque, como dices, que hace falta, pero aquí una duda, dos preguntas que yo te quiero hacer. Este, puedes responder o no, depende la sensibilidad, ¿no? Pero vaya, una es, ¿qué te lleva o te motiva a llevar, realizar este proyecto? Y segundo, ¿qué necesitaste solamente para escribir esto, este guión, esta parte literaria, punto? Ok, este, pues, primero que nada, hace, les cuento, en resumen, les contextualizo. En el 2011 yo estaba en el CCH Sur, y fue cuando conocí a alguien, a quien quise muchísimo, y me dedicó un cuento relacionado, parecido a esta historia, en realidad era la historia del mar, la luna y la tierra, en la que la princesa terminaba convirtiéndose en mar, castigando a su amante y la convertía en la luna, y algún guerrero con la que le iban a obligar a casarse, se convertía en la tierra. Entonces, ella enojada azotaba el mar, azotaba la tierra con sus mares. Y, pero cuando llegó la noche, había calma, ¿no? Y fue cuando se dio cuenta que se reencontraba con su amante a través de la luna en su reflejo. Y me gustó mucho su cuento que hizo. En el 2011, un niño de 15 años, no era mi noviecito de ese entonces, y yo en la escuela me gustó tanto ese cuento que fue mi pretexto para abordar el tema de lo marino, en el 2016, del 2014 hasta ahorita 2021. En el 2019 yo ya estaba por terminar la exposición pictórica de esta serie, la Mare Crisio, Cachitos de Mar, se llamaba en ese entonces, ¿no? Con ese pretexto de reencontrar a la princesa y a la luna. Y, pues, lamentablemente, a finales del 2019 falleció esta persona que quería mucho. Entonces, yo pausé totalmente el proyecto pictórico y lo quise trabajar como un cuento, ¿no? Al principio quería hacer un libro-álbum. Me metí a un diplomado para poder aprender a hacer eso. La perdimos. Sí, ya estoy aquí de vuelta. Perdón, es en la internet. Y también, supongo, luego las emociones también dicen que influyen en nuestros electrodomésticos. Perdón. Y, pues, para mí fue muy duro. 2020 fue toda una etapa de duelo, ¿no? Hasta la fecha. O sea, ahorita, yo hace un año no te podría hablar así de esta situación, ¿no? Sí me derrumbó. Yo creo que el arte es una forma de sanarnos, de conocernos, de depositar todo lo que sentimos. Y, pues, evidentemente es un proyecto personal más que comercial o cosas así. Sí, es algo que estoy trabajando por mí y para mí. Y, bueno, falleció en el 2019, el 20 de diciembre. Van a ser ya dos años. En este diplomado yo no pude hacer un libro, una maqueta, porque me costó mucho trabajo. Terminé haciendo otro proyecto. Y decidí retomarlo más con calma con el taller de Annabelle, que me pareció muy bueno. Me ha ayudado mucho. Y ya después de casi dos años, pues, me ha sido un poquito más fácil expresarme. Fue como muy extraño como al final su historia de esta persona se convirtió en algo real, ¿no? Y, pues, yo lo quise hacer, mi historia, desde la parte de esta, desde mi enfoque, ¿no? Desde cómo fue que la princesa sufrió convertirse en un mar. Y esa tormenta que ha vivido. Este, todavía siento, todavía me pesa. Este, se los comparto con mucho cariño. Este, por eso lo llevo muy lento. Lo pauso mucho este proyecto. Pero, pues, ver sus trabajos. El libro que nos compartiste, Annabelle, me ha servido también para aterrizar ideas, explorar también internamente qué hay. Este, y bueno, hasta ahí, eso fue como el contexto, la motivación, y se responden las dos preguntas. Este, además de que creo que ahorita, con la pandemia, vivir los duelos ha sido muy complicado, ¿no? Esta parte de no poder despedirnos de nuestros seres queridos, ¿no? El confinamiento, ¿no? El 2020 fue muy duro, muy fuerte, ¿no? Y que no se habló, que necesitábamos la gente, de alguna forma, sanar esa parte, ¿no? Me decían en el diplomado, es que tu tema es muy escabroso, no lo vas a vender, y es que no lo quiero vender, quiero hacerlo, ¿no? No va con esa intención. Y creo que los temas escabrosos son los que siempre necesitamos las personas a hablarlos más, no ocultarlos. Y bueno, esa es la respuesta. Gracias, Oscar, también por tus aportaciones. Pues te agradecemos mucho, pues, esta apertura emocional, yo sé que no es, nada fácil, ¿no? Trabajar un tema que, pues, tenemos que ir procesando, ¿no? A partir del duelo, y yo creo que, pues, como bien mencionas, es algo totalmente válido en este momento, y no por la pandemia, ¿no? Yo creo que el tema del duelo y todo lo que tiene que ver con lo tanatológico, es un tema que apenas se está explorando, estamos en el 2021 y a dos mil años y creo que son temas que no, son difíciles de trabajar, ¿no? Y yo creo que, pues, tu proyecto va muy bien, ¿no? Ha sido desglosando lo, bueno, hiciste una recuperación de un cuento y creo que lo has ido recuperando muy bien desde un aspecto técnico, ya has ido haciendo una revisión y búsqueda de referentes visuales y también de referentes artísticos, ¿no? Que pueden ser de utilidad para tu proyecto y también ya estás también en la parte de análisis semánticos, lo simbólico, lo semiótico y sí, pues, creo que va muy bien tu proyecto y también en cuanto al resumen de los 10 enunciados, ¿no? Que, bueno, también como mencionas, estás ahorita en la parte en la que tendrías que ir haciendo el desglose, ¿no? De cada uno de los puntos. Pero yo creo que va muy bien. De hecho, no sé hasta qué punto sería también como viable que fuera también, posiblemente incluso con una tendencia hacia la abstracción, ¿no? Por ejemplo. Sí. No sé si es... Me gustaría hacerlo más abstracto porque justo a la hora y querer integrar un personaje humano físico me cuesta mucho trabajo. No, y no es necesario. En el caso de tu proyecto creo que es más poético, ¿no? Es más metafórico. Ok. Voy a buscar algunos materiales que tal vez puedan ser de utilidad para tu proyecto. Y bueno, aquí mencionan, Mario, ¿sán opinado? ¿Isai quiere darte una opinión? Gracias. Se me están trabando un poquito, pero los escucho y si no los veo en la grabación de YouTube. Pues igual agradecerte, Monse, por abrirnos tu pecho y alma. Y a lo mejor gráficamente te podría ayudar lo que está haciendo este Verde Agua, que es como poesía narrativa gráfica. Casi no usa diálogos, palabras, y tampoco mete muchas personas humanas. Entonces, igual, sí, lo que hace Verde Agua puede ayudar un poco. Gracias. Y eso es todo. Sí. Gracias. A ti, gracias. ¿Alguien más que quiera compartir con Sinaú? Hola, Monse. Hola. Yo creo que definitivamente es una mentira esta cuestión de que no se va a vender por el tema. O sea, la diversidad de gente y las necesidades de los lectores son amplísimas y en especial, digo, a mí en lo particular como leer experiencias más personales de personas creo que es lo que más me llama la atención, ¿no? Ahora estoy cansado ya justo de los estereotipos de superhéroes y aventuras así como demasiado cotidianas. Entonces, pues creo que justo ir a lo introspectivo es cuando empiezas a conocer como un universo como mucho más amplio, y este había otra cosa que te quería decir pero ya no me acuerdo pero bueno, si me acuerdo ahorita te la digo. Gracias, no. También Luis, ¿quieres decir algo? Sí, bueno, hola, Monse. Este, bueno, lo puse en el chat pero de todas maneras por si por si ves la repetición en el YouTube pues no se va a ver. Este, no, pues nada más es que me pareció un proyecto pues muy bonito y muy personal y creo que siempre esos son como los proyectos como mejores cuando son muy personales porque siempre como que se vierte una parte de uno ahí y yo también pienso lo mismo, ¿no? Creo que luego hay mucha razón en cuanto a los temas que se pueden abordar en un libro o algo se piensa que tiene que ser como temas así como muy infantiles o muy este como luminosos cuando pues no es cierto, ¿no? Muchos libros o algo manejan temas pues bastante difíciles la cosa es como contarlo, ¿no? Entonces me parece justamente que pues no tiene por qué ser así y pues me acordé de un libro o algo justamente que se llama El pato y la muerte y es un libro muy bonito, muy poético y también me acordé justamente lo puse ahí en el chat de una película japonesa que se llama Violines en el cielo que habla un poco como de la muerte y del tabú de la muerte pero pues nada más y gracias por compartir tu proyecto para mí va muy bien, excelente. Muchas gracias. Bueno. Algo más que quieras, alguien más gusta opinar. Ya me acordé que te quería decir aparte que va a ser interesante porque aparte pareciera que el proceso que estás llevando a cabo de este proyecto va a servir además como como una especie de proceso de duelo para tu historia particular entonces pues puede ser muy interesante a ese nivel. Sí, justo, me ha servido muchísimo. Sí, gracias. Sí, nada más agradecido. Oye, mil disculpas que aquí también mi niña ya se puso un poquito inquieta pues te agradecemos Monce y pues va como ya te han mencionado los compañeros va muy bien tu proyecto y sí, pues te esperamos de hecho queda abierto a que quien guste mostrar sus proyectos y también sus avances ¿no? Queda abierto ¿no? y pues muchas gracias no, gracias a ustedes y bueno cualquier cualquier referencia que quieran mostrar a Montserrat pues ya sé que lo quieran subir al grupo de WhatsApp y bueno gracias entonces también está Rodrigo ya está listo va a exponer su proyecto ¿listo? ¿Anda por ahí Rodrigo? Aquí estoy Anabel ¿me oyes? Sí Pues vas a mostrar Voy a compartir pantalla Ajá A ver vamos a ver si Ya está para mi chance Buenas tardes a todos mi nombre es Rodrigo Betancur Ponce ex estudiante de la ENAP OIFAD Para empezar es un proyecto de vida es un proyecto que ha tomado 20 años meditarlo es en los últimos dos años y a partir de pequeños filamentos en la realidad que me han otorgado pues esta sensación de que he ido en la corriente correcta Ahora que estuve sintetizando esto para presentarlo en convocatorias y aplicando el método he aplicado un método ahora que he estado estudiando el material que comparte la maestra mis propuestas de historieta ahora busco gestarlas desde el guión desde el guión literario desde el guión textual porque como bien indica la palabra el guión nos ofrece esta guía el proyecto sigue en exploración yo tengo un título tentativo que es como nació la idea de la historia la idea de la historia quiero aclarar es una idea que surgió entre un grupo de artistas ex bueno alguien que no acabó el CCH yo que venía del ENAP gente de la Esmeralda confluimos todos en un espacio que sostuvimos que era un aquelar la verdad ahí nos la pasábamos viendo películas de todo tipo sin ningún directriz moral por decirlo de alguna manera igual veíamos cine de arte igual veíamos el trabajo del Demi Refins tal haciéndole la chamba a Goebbels fue uno de espacios de creatividad y construcción trabajábamos para Televisa en ese entonces haciendo ilustración y una noche Osvaldo Cortés Pérez un autor de historieta que pues la historia trata de él la historia trata sobre sus reflexiones sobre qué es lo que pasó aquí por qué la cultura mexicana detenta en su ser niveles de violencia que yo creo que todos somos conscientes de los últimos 10 años para acá pues qué difícil es lidiar con esto el título que él propuso a su idea que yo rescato en nombre de un grupo de gente que amamos la historieta y amamos la narración él solo soltó una idea y esa idea pequeña en su sustento verbal se llama caníbales en los pantanos es un ejercicio que ha exigido reflexionar mucho sobre de dónde viene nuestra idiosincrasia cómo la hemos programado y por hacer esto más divertido debe quedar en una historieta que eligue lo mejor de Akira Pedro Páramo y las novelas de Irving Wells Trainspotting es una historia que se vive en tres niveles el material que he estudiado que ha compartido la maestra puedo declarar que es una historieta que necesita un guión con trama subyacente porque es una historia que habla sobre la naturaleza de la ciudad de México es una trama coral porque es una reverberación emocional de lo que ocurrió aquí hace 500 años es una antitrama porque incluso el otro título que tengo propuesto para mi organigrama es Memorias de Aztlán y bueno hay muchas minitramas porque son historias de gente que sí ha existido gente que gestora gente que acuñó en su trabajo como artistas porque es una novela que trata sobre jóvenes que quieren ser artistas y desde los toltecas y qué es el arte pero y entonces qué pasó aquí he logrado sintetizar todo esto siguiendo ahora que acabe les compartiré las tres bibliografías de las que yo brevo que aprendí de René Castillo director de animación nominado en Canes un par de veces con quien trabaja en Guadalajara se reduce a una sola pregunta a veces un guión debe de ser pulido al grado en el que si va uno a vendérselo a Netflix o así lanzar el pitch y todo esto del otro lado la creadora el creador siguiendo las directrices que ha estudiado debe de pulimentar el concepto en su mínima expresión debe ser referido quizá más fácil a través de una pregunta y la pregunta es ¿en dónde está el lago de Texcoco? 18 mil años de colonización nativa por parte de tribus recolectoras y cazadoras que se fueron quedando no gestaron la destrucción ecológica que hoy afecta a lo que alguna vez fue el gran lago de Texcoco y sin embargo es apenas hasta el último año que logré detectar eso porque finalmente fue el COVID el que terminó justo de romper ahora sí que la calabaza y todo se desparramó otra vez es decir yo tenía ya una idea de la que yo ya estaba casada y yo sabía que para allá iba y oh sorpresa aparecen tres cosas justo siguiendo los ejercicios o yo intuitivamente antes de conocer el material de la maestra aplicando lo que aprendí de las otras bibliografías es mover la cámara quién cuenta la historia por qué me está contando esta historia pero más importante qué hay detrás de cada personaje que cuenta la historia en la historia de cada personaje quizá se va esbozando ya también la historia la gran historia que se conjunta al final entonces parto de esa pregunta dónde está el lago de Texcoco por qué no existe más el lago de Texcoco cómo es que llegamos a esta situación por qué la ciudad de México hoy en día no tiene agua era un lago hay tres ejes que he buscado mantener desde la última vez que me fui a vivir al Caribe para sobrevivir y fue en Playa del Carmen en lo que queda un reducto de verdad es ahora que escuchaba la compañera hablar sobre el coral es es realmente muy frágil lo que la vida está atravesando entonces interiorizando esto el día que me fui a despedir de lo que queda del manglar de Playa del Carmen y despedirme de las garzas que ahí viven y que viven escondidas haciendo una especie de ofrenda y un ejercicio personal de creencia les dije a las garzas aunque se no hay un loquito no se preocupen en realidad nos estamos yendo todos en ese instante veo descender a una garza que le está marcando el territorio a un ibis y comprendí algo muy fuerte al menos para mí en el blason nacional el águila es la que manda sin embargo lo que la gente de Aztlán sojuzgada por los atlaltecos que decidió un día seguir el llamado de su dios Huitzilopochtli en realidad lo que ellos extrañaban eran las garzas hay que recordar que los mexicas cuando después de morir en la guerra y bailar con el sol de la amanecer al mediodía después de años se les otorga regresar en forma de colibris o en forma de garzas es decir en el gran ciclo de la vida la aspiración es a la paz y de eso va a tratar esta novela aunque es una novela extraña porque en realidad es una historieta de terror es una historieta de terror en la que yo le cuestioné a la escritora y periodista a Lidia Carrión que fue mi compañero en Milenio porque tiene un libro muy bueno que se llama El río de los remedios la tumba del agua y un día le pregunté ¿no es acaso el descuartizamiento de Coyoshauqui el primer feminicidio del que somos testigos en la historia nacional no es la abducción de su hijo Copil perdón el hijo de Malinal Xochitl la auténtica capitana y madre de la espiritualidad de la religión mexica no es el cercenado corazón de Copil arrojado al carrizal de donde emerge el nopal donde se para el ave en las crónicas nunca dijeron águila sin embargo eso es con lo que va a jugar esta historia con la simbología programada desde el imperio de Itzcoatl el cambio de la religión mexica introdujo nuevos elementos esta historia por eso ha sido tan compleja para mí siquiera imaginar hacia dónde debe dirigirse el guión ahora ya lo tengo más claro el guión debe apelar a una reflexión sobre el agua ahora está Dunas en cines la novela la leí el año pasado trabajando en un call center y sí la reflexión es sobre el agua el agua es vida el agua de fuego el tlachinoli el agua que emerge de los cuatro puntos cardinales y del templo mayor cuando se realizan los sacrificios es lo que sostiene al mundo o lo que sostenía al sol que es el que cayó hace 500 años entonces en los últimos dos años trabajando en el call center a veces volándome el call center para ir a la vasconcelos antes del COVID comencé a encontrar ya las pistas necesarias las pistas y las piezas la novela si bien brebará en la religión mexicana adopta al personaje de Xipe Totec al al desollado porque es una novela que va a hablar de desaparecidos es una novela que va a hablar de gente muerta es una novela que va a hablar sobre aquello que nos crispó cuando vimos el rostro del joven Mondragón arrancado en la noche de Ayotzinapa en la noche de Iguala y sin embargo me enfrenta también a que el guión debe tener algo que se le llama el comic relief es decir por eso va a ser una historia juvenil pero conforme estos jóvenes artistas y esta joven artista porque también dándole vueltas a la historia cae en cuenta que una de nuestras compañeras que es de origen maya pues finalmente va a ser la garante de la posibilidad hacia el futuro el personaje que fui yo porque ahora ya lo puedo ver como un personaje que no soy la persona que soy hoy en día y el personaje que fue Osvaldo o la persona que fue Osvaldo es un antagónico del que yo creo que ya estamos cansados este machismo hiperbólico que siempre busca imponer y es ahí donde apareció una triada de protagonistas apareció el dios y Petotec el sol apareció de verdad cuando uno va siguiendo intuitivamente el proceso Tlaloc dije bueno Tlaloc que está loco o sea Tlaloc ya el cambio climático es una buena metáfora de que Tlaloc enloqueció Quetzalcóatl no ha regresado regresó la versión satánica y conquistó la ciudad y así y de pronto aparece Chipetotec si yo estuviera vendiendo esto ya como un guión cinematográfico el catchy phrase la frase el subtítulo de la película sería ¿qué vamos a sacrificar? y de eso va a tratar la novela estos tres ejes la religión es chica lo que se habla de la ciudad lo que viene en la simbología que nos dejaron ellos y lo que nosotros quizá podamos programar a través de la sensibilidad en una historieta a través de personajes reales que fueron humanos ahorita Osvaldo está loco encerrado en un lote en el estado de México no puede caminar Aruma su nombre es Alma ella existe en la isla de Cozumel ahora es grafitera sigue sigue siendo una artista a ella se la llevaron a Europa vendieron bien su obra pero también terminó cansada de mucho el mercado del arte y todo esto entonces pues bueno de esto trata la novela para postularme a Angulem logré aterrizar tres páginas se las comparto un segundo estas tres páginas conjugan por lo menos y de entrada la idea como podría ser y aún hoy y aplicando los criterios que la maestra nos ha compartido noto que por ejemplo acabo de encontrar a un autor coreano que me gustó cómo hace la disección de las páginas pero ya tendré que estudiar y meditarlo con calma en este caso lo que les estoy compartiendo es hay un momento en el que están encerrados en este lugar que sí existió está en Donceles 67 y pues a veces sí la verdad en plan experimental consumimos mucho peyote consumimos hongos LSD y es ahí cuando aparecían estas reflexiones que pasó aquí ambas culturas eran muy grandiosas porque lo mexicano a veces necesita tanto sostenerse en lo mexicano vaya entonces lo que representa esta secuencia es justo el momento en el que el personaje de Osvaldo le pega el peyote el personaje que fui yo que era pelón en ese entonces pues termina un poco sacado de onda porque se da cuenta de que él está perdiendo el control de algo y es ahí en donde jugando ya con las posibilidades de la historieta de una televisión en la que estaban viendo un documental sobre los mexicas emerge una garza y esa garza se vuelve en una guía visual dentro del paneleo en este caso por ejemplo el personaje que soy o era yo soy yo el Ponce le vamos a decir a ese güey se le vuela la cabeza como que está saliendo una garza de una televisión y es ahí donde el personaje de Osvaldo por ejemplo Osvaldo no habla náhuatl pero el personaje del tosco que está inspirado en él cuando está poseído por estas manifestaciones mexicas él habla náhuatl entonces ahí comienzo a trabajar ya el personaje en función de las necesidades de la historia no podría ser yo una historia de mexicas en la que todos hablan en español eso lo entendí apenas hace tres meses apenas entonces esta secuencia en realidad en el guión la tenía yo armada para seis páginas pero para los dangulenos pedían tres y bueno pues en el momento en el que se les bota la cabeza y concluye la secuencia en el momento en el que sale el ave de la televisión y se esboza sobre el cuarto y empieza a volar ahí encontré algo y eso es a lo que quería llegar el guión ayuda el planteamiento de la maquetación ayuda pero como en un juego de tenis como en una obra de teatro es a la hora de la realización cuando las decisiones finales se toman en función de la historia o la idea y ahí me di cuenta que si yo hago una secuencia y voy a pulir estas páginas la secuencia se tiene que ver como la garza se va perdiendo las plumas y después va perdiendo la carne y es muy gore al final la garza estalla los huesos y cuando ellos voltean lo que se encuentra en esa asípetotec dentro de su departamento parece de la dimensión desconocida pero ahí se despega otra parte de la historia porque finalmente y eso no lo conté el preámbulo de estas tres páginas es que lo que ellos ven en la televisión porque nunca se explica la metafísica de ese universo que estoy construyendo pero lo que están viendo es la peregrinación de los mexicas es algo que aún debo trabajar cómo generar estos puntos entre lo que es el mundo onírico llamémoslo así la otredad y en qué partes tengo que pegar la historia para que los personajes sean frescos ligeros que uno se enamore de ellos vaya porque lo que van a enfrentar es muy terrible van a enfrentar muerte van a enfrentar pérdidas pero el objetivo es lo mismo contestar esa pregunta dónde está el lago por qué estamos viviendo esto y de eso trata disculpa Rodrigo perdón se supone que deberíamos estar viendo las páginas grandes pero creo que no se ven se ven nada las miniaturas dame chance mira lo que tengo preparado ahorita básicamente es todos los bocetos que se han ido juntando porque de hecho ahorita estoy viendo que a las páginas que les presenté no traen los textos por ejemplo no estoy encontrando ese archivo pero por ejemplo esto es un archivo de un dibujante que se llama Marlon que hizo un croquis de ese departamento donde pasaba todo esto y en este sentido yo lo que les puedo presentar ahorita es por ejemplo los planteamientos que hago cuando hago mis reflexiones sobre de qué trata no sé si alcanza a ver bien aquí miren se los leo dice entonces pienso ¿quién es pues el desollado el instante del sacrificio el dolor aullante del sacrificado quien sacrifica y viste la piel y entonces diseñé esta página de una manera lúdica sin ningún interés real pero lo que yo quería es que se viera como al sacerdote arrancando la piel y luego una imagen como la que vimos con el señor Mondragón entonces bien a bien honestamente yo aún estoy experimentando estoy explorando las posibilidades sobre todo en este momento de cuántas páginas me gustaría darían por capítulo y si habrá capítulos especiales en los que me tenga que extender más páginas la estética ya la podremos comentar les voy a presentar a los personajes lo que pasa Rodrigo es que no vemos la izquierda el pelón ¿se ven? no es que no sé si tengas dos monitores o algo así pero no vemos las imágenes en grande pues oh sale perdón pero es que si no nunca le he estado entrando a esto la verdad es la primera vez que me meto una clase ¿alguna sugerencia? pausar el uso compartido de pantalla ¿tienes dos monitores? no solo tengo este es una vieja computadora solo solo con que pongas distintas en vistas en la opción de arriba acá en donde dice archivo grabar reacciones mostrar panel oh ya me perdí un segundo mostrar panel de video ahí estás tú ya te vi perdón ahora sí te voy siguiendo ¿dónde debo picarle? aparece en tu carpeta y en la parte de arriba aparecen las opciones de inicio compartir vista herramientas de origen de imagen puedes poner dar clic en vista les ofrezco una disculpa también podrías acceder a tu blog ¿no los tienes en tu blog? ¿en tu bitácora? no es que me la he pasado resolviendo asuntos de familia a ver un segundo o podrías este más grabar reacciones acotar panel información de la reunión no de hecho estoy un poco perdido en el menú denme es que no no es en el son dentro dentro de tu pantalla en tu comput en la carpeta en la carpeta en la que nos compartes en donde dice vista ajá sí ahí ok y luego que además iconos muy grandes perfecto ya los ven pues un poco mucho mejor a ver dale doble clic a ver si aparece ¿lo ven ahí? no es que creo que solo estás compartiendo la pantalla donde está el menú de tus archivos y tal vez tendrías que dejar de compartir y darle compartir tu pantalla ok sí compartir la pantalla completa o compartir la pestaña de la fotografía que abre o puedes hacer clic en una imagen ahí la ven y en abrir con abrir con ajá tiene que aparecer no sé por ejemplo pues sí fotos fotos la ven generalmente con eso se amplían las fotos como que no vemos la ventana de fotos un segundo bueno este si gustas bajar este para ver las imágenes que están hasta abajo de la carpeta ok a ver cómo hago eso sí sólo mostrarnos la carpeta y las imágenes que estaban al final ahí se ve no es posible cargar esto en el chat o sea que se las puede ir pasando por el chat no se la va a decir ya ya regresé a esto ok compartir pantalla si gustan de lo que resuelve Rodrigo alguien gusta dar su opinión sobre el proyecto de Rodrigo eso lo ven sí ya ok ya se ve perfecto gracias aprecio su paciencia bien le voy a ir dando sigue no sé si se ve bien ya se ve bien sí y bueno pensando en lo visual esto ya he grabado entonces estoy tratando de encontrar incluso les comparto pues mi dilema ¿no? el planteamiento es dada las formas a las que estamos acostumbrados al historieta hoy en día desde el manga hasta el cómic europeo pasando por lo gringo mexicano y comprendo a la compañera cuando dice pues es que sí hay ciertas historias que el perfil de lo antropomórfico pues resta ¿no? en este caso mi dilema es ¿qué tanto se deben de caricaturizar o llevar a un estilo cartoon o casi de manga a los personajes? ¿o qué tanto debe de ser muy dramática esta historia visualmente? porque por un lado es una historia muy grave va a haber mucha sangre y mucha muerte es una película de terror pero debe de tener momentos en los que cuando los personajes no están metidos en la otra edad pues la vida debe de ser un poco más agradable ¿no? entonces incluso pienso en si debe de cambiar la estética cuando están entrando en ese otro mundo en el que se encuentran con estas verdades o las van buscando cuando están en peyote o en jícuri o en hongo porque así lo hacíamos nos salíamos a las 3 de la mañana a caminar por todo el centro tratando de entender ir a ver las pirámides la destrucción ubicar en el plano donde pasaron muchas cosas vaya el día que nos invitaron a ver unas catacumbas debajo de madero yo no lo podía creer de verdad hay mucha historia enterrada en el centro y bueno me quedo pensando que sí sí debo hacer un historieta en blanco y negro de origen ¿por qué? porque pues es formalmente algo que a mí me agrada el blanco y negro otorga peso y pues es parte de los estilos tradicionales originales entonces lo que les estoy compartiendo es todo lo que se ha juntado haciendo garabatos proponiéndome crear personajes este algunas son páginas hechas de manera intuitiva como esta que aparece ¿no? en la que se ve el templo pues el que está frente al gran templo mayor el templo del sol ardiendo mientras se ve a una persona colgada y luego se ven los vergantines arrasando ir detectando me ha tomado pues sí los últimos dos años hacia dónde debe ir la historia ¿por qué? porque al final sí me imagino escenas pues grandilocuentes en las que pues un monstruo gigante un ajolote de proporciones bíblicas emerge de lo que es la catedral y destruye la catedral pero entonces llega el ejército y parece ser pues un poco lo que vimos en el 68 o lo que se sabe en el 68 y ha sido esto esta en particular es la imagen más lograda que tengo hacia dónde quiero llevar todo el proyecto trabajo con pinceles trabajo con mancha trabajo con grafito pero si pueden ver al personaje de las dos cabezas abajo trato de que aunque hay gestualidad en el trazo y en la manera de abordar las sombras la línea sea lo más clara posible para que pueda tener la ligereza de la garza que tiene del lado izquierdo entonces como pueden ver es un proyecto con muchos cables para mí el objetivo de trabajar en el taller y de estar aquí es poder tener listo ahora sí que no el número uno es el capítulo número seis y arrancar más bien de ahí la historieta y últimamente lo que he pensado es y se arranco el número seis con la historieta de las memorias de Aztlán y cierro ese capítulo y cuando llega Alma y se los encuentra después de que fueron sacrificados ellos en su viaje de peyote lo dejamos en un gran impas y más bien lo que sigue es el flashback del capítulo uno sobre cómo es que todos ellos se conocen porque pues nos conocimos fanzineando nos conocimos en el chopo yo incluso generé una ficción en la que en realidad con lo que arranca esto es con un pensamiento de alguien que va en un camión y sus palabras literalmente son solo soy uno entre millones uno más ¿qué más da? y en ese instante se le suben al camión y bueno pues lo que pasa en la periferia de la ciudad de México pues hay hay detonaciones los rateros pero hay un accidente y después de ese accidente pues es que ellos se conocen no fue así como yo conocí a Osvaldo pero la idea de la historieta es también gesticular desde la imaginación posibilidades entonces hay veces que me otorgo la posibilidad de extrapolar realmente de sacar esto y arrancarme los pelos y llevarlo a otro nivel pero hay cosas que sí deben de estar muy bien atadas por ejemplo ahorita estoy leyendo a Fray Bernardino de Sahagún el Tadique que es su relación de lo que fue Nueva España de lo que fue México y pues aparece todavía más información yo incluso ahora me doy cuenta que después de Memorias de Aztlán sería bueno lanzar un cómic solo hablando sobre Quetzalcóatl y Tezcatlipoca y ese cómic se llama La cacería de Zipactli porque hay que comenzar a dar más información y eso es algo que aprendí del equipo en el que trabajé ahora con el cómic del sargazo para la República de Francia cómo la historieta puede educar de manera no formal entonces para mí sí es importante meter la historia real la historia que se debe de estudiar de manera precisa pero necesitamos meterles el huevo los huevos alicuados sin que se den cuenta los chavos porque lo que los va a enganchar es una historia de chavos que se andan metiendo a las vecindades de Tepito a conseguir marihuana o que están yendo a un museo porque pues lo que les acaban de contar en un documental que vieron tiene que ver con una pista de su pregunta ¿qué pasó aquí? ¿por qué está tan feo? y de eso trata la novela básicamente el capítulo inicial me doy entre 32 y 48 páginas dependiendo qué tan fidedigno o qué tan cinematográfico quiera hacer yo algunas secuencias y bueno pues es la idea estamos en el quinto centenario de la caída de la ciudad es un ejercicio personal es una ofrenda para todos aquellos que murieron por la peste la guerra fueron sometidos esclavizados lo que queda es y es un momento muy difícil el que vive la humanidad qué es lo que vamos a sacrificar para seguir adelante y traigo saliva porque en serio todos aquí somos adultos y podernos darnos una idea de qué tan lejos ha llegado esto después de dos años por concluir tres de las directrices más importantes en lo que refiere a la parte de la historia de la caída de Tenochtitlán se parecen mucho a lo que vivimos hoy en día mala comunicación ¿no? los españoles soltaron muchas mentiras los tlaxcaltecas fomentaron muchos murmullos ellos tenían una mujer que podía romper los códigos ella sí podía decirle a unos lo que estaban pensando los otros pero los otros jamás pudieron entender lo que los otros estaban diciendo ese es uno dos la peste el virus la llegada de un objeto o un algo invisible que arrasa con todo yo creo que ya todos sabemos lo que se siente bueno eso se sintió aquí hace 500 años y ahora qué carajos está pasando y tres es la posibilidad quizá imaginaria en una historieta de que quizá algún día el lago regrese quizá algún día volvamos a ver garzas no como en Xochimilco que está nadando entre miasmas y desechos ya sabe qué ir al otro lado del valle cruzar el lago de Texcoco y ver en dónde iban a ser el aeropuerto como los estorninos y los patos y las pocas aves que aún buscan espejos de agua lo único que encuentran es desecho y es eso es una historia sobre terror ecología transformación cultural espanto la les voy a contar una escena hay una escena en la que cuando ya se liberan todos o sea los fantasmas de los dioses y diosas aztecas regresarán a corrarla no pues cuando llora la llorona lo que ocurre es una manifestación de abortos globales nadie entiende qué pasó pero pues cuando la llorona volvió a chillar en la ciudad de México el mundo lo sintió y así es como he ido construyendo esto aparecen bloques de escenas para mí lo más importante es tener las escenas aunque sea en la imaginación y en apuntes porque a la hora de enfrentar la página es cuando ya tomo decisiones de realmente qué es lo que va a decir cada personaje incluso en esa parte me parece sano que a veces uno ponga el guión al lado y sabes que es que ahorita ya me di cuenta que esto debe caer aquí pero ya es como cuando uno está haciendo el performance cuando uno ya está realizando la obra para salir de eso trata la historia y pues aprecio su tiempo si tienen alguna pregunta aquí estoy pues muchas gracias Rodrigo por compartir en qué consiste tu proyecto y bueno no sé si alguien usted preguntar algo si yo si 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 te oigo me gustó mucho la historia suena como es que me acordé de de mis amigos de San Carlos como de esas noches de búsqueda exacto y si si es una alucina pero si se oye me gusta la mezcla de géneros creo que hemos hablado poco de eso en el taller o tal vez me equivoque y si suena muy cinematográfico me gusta el blanco y negro de tu técnica de cómo lo quieres resolver con grabado o inclusive en esta mezcla de géneros en esta mezcla de técnicas visuales también para hacer una una correspondencia y me gusta lo de las páginas libres que que dejas que también he comprado algunos fanzines y historietas y de repente esas páginas donde no existe una retícula tal cual son son interesantes son así como que disruptivos y no sé si también este es este ahora que te juntaste con francés es un decir este tal vez también estás usando el método de de la deriva no sé este este mira por compartir contigo y me parece muy bueno el apunte y lo comenté al inicio de mi exposición cuando nos encerramos ahí a ver películas veíamos anime messenger z benny hill el señor de los anillos este tarkovsky entonces todo empezó a ser como un collage de géneros gracias por invitarme porque me acaba de caer el 20 en algo me parece que vale la pena que tenga la trama y que sea una historieta muy digamos ortodoxa o muy tradicional cuando estamos en la realidad pero que conforme se va desdoblando cuando ellos pasan a la otra edad pues entonces si se vale ser gestual si se vale romper el cuadro si se vale rediagramar ahorita quería mostrarles justo porque es la página que me trae así muy pegado desde anoche desde antenoche es de un artista coreano ahorita les digo el nombre su nombre es Jaehun Choi y para hacer un análisis de página la composición que él maneja no sé si la estamos viendo es una composición que debajo de los círculos pues es una trama digamos tradicional para la manera en la que los asiáticos generan la lectura ¿no? tenemos muchas diagonales y la he estado leyendo es caleidoscópica o sea uno puede leer la página siguiendo los círculos o uno puede leer la página separándolo por cuadrantes hay un cuadrante izquierdo hay un cuadrante derecho y hay dos abajo o puede leerla uno de manera lineal como se lee ¿no? de izquierda a derecha de arriba a abajo yo quisiera llegar a esto se me atravesó apenas hace poco incluso viendo esto y viendo mis páginas dije híjole te quedaste muy abajo o sea la historia requiere requiere ser grandiosa y requiere ser más visual ¿no? quizás es la parte que yo ahorita voy a empezar a comprometerme más pero muy bien muchas gracias sí y sí es una película que va a narrar horror terror es como los misfits mezclado con Pedro Páramo como dije antes o como Laiva mezclado con Disney es una rara ok pregunta Luis que cómo se llama cómo se escribe el nombre del autor coreano el autor de hecho compartí la página en taller de cómic ahí donde tienes el espacio en internet en facebook pero se los repito su nombre es si lo quieres en el chat sí es yaehun j-a-e a ver un segundo bueno ahorita que acabe más un poquito con a ver déjame hay que aprender como que ups ya se me cerró algo ahorita más bien se los paso pero su nombre se los dicto rápido es j-a-e-h-o-n yaehun choi c-h-o-i latina c-a-e-h-o-n ya lo escribí en el chat yaehun choi últimamente he encontrado en dibujantes coreanos de los que me he hecho amigos en facebook unas cosas que wow la verdad ya le dieron la vuelta a los japoneses bueno no pues qué padre que ya tienes referencias en cuanto a composición de página sí 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 he estado estudiando a Daniel Klaus porque me gusta mucho este tipo de historieta norteamericana de los noventas no sé si conocen el eight ball o este ghost world o like a velvet love casting iron la trabaja en la trama original nueve cuadros por página y es es muy difícil es rigor es como ser ballet sí sí bueno yo ahorita estoy viendo el trabajo de este dibujante que dices ya hay un choi ya hay un choi ahora no pues ya tienes una gran referencia ¿no? en cuanto a posibilidades de configurar la página el espacio y y y justo generar esa sensación de cuando brincamos a otra por ejemplo tengo la idea de que estaría padre estaría chido en una edición que algunas de las páginas está pesado para el diseñador y la formación pero cuando tú desdoblas la página se va a hacer como un tríptico entonces ahí esas páginas son realmente muy especiales podrían ir con otros papeles no sé hay mucho material para experimentar eso está padre sí de hecho también está la posibilidad de que podrías también checar el formato del maxicomic en el que ¿sí lo has visto? sí 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 justo pensando en eso o sea con buscar otras propiedades formales dentro de lo que es ya propiamente la ciencia de la edición o sea cómo cómo se pueden meter más páginas cómo se pueden hacer en cartes cómo se pueden utilizar formatos no habituales para estas cosas ¿no? sí está muy padre la verdad sí sí ya sé que la cara que generalmente está pensada para un cartel pues pueda traer en sí una una configuración de página ¿no? como sí ¿alguna otra pregunta? ¿Isai levantó la mano? sí así es no pues si es una chambota yo creo que sí es viable pero sí como que hay varias directrices y por lo que entendí te gustaría desarrollar la cuestión del agua ¿no? y recientemente salió una como novela histórica que se llama Desagüe precisamente este desarrolla esa cuestión de la desecación del Valle de México acabo de verla pasar ¿me puedes dar el nombre del autor? claro ¿desagüe? ¿de quién es? de Diego Rodríguez ajá Landeros perfecto la cuestión ajá la cuestión es que la la criticó le hizo una reseña otro escritor este Luis Jorge Bón y como que sí le hizo añicos sí le criticó las cosillas entonces estaría chido como ver cómo que hizo Diego para no creer en eso claro lo voy a buscar de referente fíjate acabo de encontrar una este me la recomendaron hay un grupo de Facebook si gusten búsquenlo se llama apoyo bibliográfico investigadores es mucha gente de la UNAM y las universidades de la Ciudad de México cómo se comparte buena información ahí y Fiji se la pregunta oigan algún libro Nortes algo que hable sobre por qué se murió el lago y hay dos hay uno que es muy técnico es así historia de literal casi la historia de las coladeras en la Ciudad de México desde el Virreinato hasta los 80 y hay otro que se llama el embrujo del lago este es un poco más lírico sin embargo es algo que empezó a aparecer apenas este año no me había dado cuenta que la historia es una metáfora del agua como dunas la cosa es que en dunas trata sobre un planeta en el que no hay agua y aquí lo que vamos a hablar es algo al revés un entorno que fue rico en el agua pero ahora se están haciendo ellos por todos lados y pues hay lugares como mi colonia en la que no hay agua a veces tres días a la semana sí también este no sé como este es de documentación sobre el tema de la desecación del valle pero hay un número de arqueología mexicana que le dedica a la cuenca de México lo he estado buscando ya sé cuál dice sí este también es cuál tú tienes el ese porque lo vi una vez en el centro en un puesto y ya hace poco fui a buscar el del cacao la sangre y el agua ese y ya no está sí creo que es el número muchas gracias aprecio todo número 86 86 perfecto a lo mejor yendo al museo de antropología tienen ahí varios ejemplares perfecto no pues me lo he pasado cazando revistas porque tienen muy buena información la verdad este sí sí hay que recurrir a la a la documentación yo aplico un criterio que le aprendí a un a un periodista polaco de la guerra fría que se apellidaba Kapuscinski para escribir una página hay que haber leído por lo menos 100 o sea por cada por cada página que uno le provea la obra pues tiene que haber atrás por lo menos una 50 no sé si 100 pero 50 de investigación y 50 de que digas mira es que este es el mapa con el corte ya ven que ahorita hay mucha gente que está haciendo esto de ir a marcar los linderos de lo que fue el islote ¿no? pues es importante tener así exactamente fíjate aquí donde está el monumento a la revolución aquí llegaba el lindero del agua y eso enriquece la obra por lo menos a mí me permite imaginarme más cosas ¿no? Sí inclusive en la parte final del desagüe de la novela tiene toda su documentación que usó el vato entonces te va a servir un buen Ok Sí digo por compartir con ustedes por ejemplo una vez y eso fue en una época en la que ni pensaba en esto muy empellotado así trepado una noche en el cerro Moctezuma que está allá en Naucalpan pues sí me dio mucho escalofrío la ciudad de México porque ya si la ve uno bajo ciertos ojos pues solo salen o sea es como un monstruo del que solo salen tubos que arrojan agua negra en la que va un chingo de gente muerta y de hecho por compartir una reflexión con ustedes ¿no? un dilema que me ha provocado el guión ¿qué habrán sentido los mexicas tres años después al darse cuenta que no eran necesarios los sacrificios para que el sol siguiera saliendo ¿no? así ¡ah caray! pues la vida sigue sí no era necesario pero a lo que nos confronta eso es justo a todo lo ritual que tiene la cultura mexicana y que pues por un lado es muy padre pero por el otro no nos permite ver justo esa ciudad que se ha convertido en un depósito de sacrificios humanos el sexto sol no ha caído porque con la cantidad de muerte que murió aquí hace 500 años pues ese sol está muy satisfecho ¿no? yo jugaría con eso en la idea el sol ya no pidió sacrificios ¿por qué? pues porque después de que le rebanaron a todos la cabeza el sol queda satisfecho pero incluso me gusta en esta época pensar que justo el COVID es la caída de ese sol que en realidad el mundo sí ya otra vez volvió a ese punto pero son reflexiones que pienso como escritor antes de siquiera imaginarme escenas por ejemplo es algo que les quería compartir Luis también quiere preguntarte algo sí hola bueno no más que pregunta es nada más como este como comentario al respecto bueno de tu proyecto me parece bastante interesante me gusta bastante como el estilo gráfico ¿no? como estas pinceladas así como de de tinta ¿no? como muy sueltas pero como también como medio violentas y el tema justamente me parece muy interesante como que quieras tomar justamente esta parte del del lago ¿no? porque siempre se nos olvida que había un lago ¿no? que era un lago y y es imposible imaginarlo ahorita como ves la ciudad es imposible imaginarlo como se vería hace 500 años ¿no? o sea de verdad no lo no lo no lo concibes ¿no? y este y también me parece como muy interesante como esta parte justamente como prehispánica y el enfoque que le das ¿no? que no es este creo yo como como cliché ¿no? este me me late bastante ¿no? siento como que si tiene como bastante punch y te entiendo porque yo hace mucho quería hacer bueno tengo la idea de hacer una cuestión también como con tema prehispánico pero la documentación fue lo que me desmotivó mucho ¿no? o sea como buscar y buscar y buscar y buscar y te llenas de libros y te llenas de revistas y te llenas de artículos y te llenas de referencias y sientes que nunca vas a acabar ¿no? y siempre surge algo nuevo que también es muy bonito pero a la vez como que no te deja avanzar pero este pero está muy chido de hecho no sé si yo creo que si lo has visto hay un mapa reconstructivo que se hizo en los 60's hizo un historiador de cómo se vería el valle que se llama creo que mapa reconstructivo del lago de Texcoco deja ahorita busco lo tengo por ahí el nombre del autor y creo que incluso en internet está en alta resolución ¿no? o sea se ve todo como era el islote más o menos las calzadas y este creo que algunos nombres de algunos barrios y que lo han usado como para superponer justamente como esta parte de que van marcando como lo que se ha hecho como esa tendencia de marcar el islote sí ¿no? sobre todo sobre los límites bueno los límites del islote sobre lo que ahora es la ciudad una cosa yo vivo ahorita en una colonia que se llama Vista Alegre que está justo aquí atrás en Chabacán sí 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 y fue a partir del 19 de septiembre y bueno a mí me tocó el terremoto en el 85 y también aquí hace cuatro años para mí fue una gran sorpresa entender que la esquina de San Antonio Abad y Chimalpopoca esa esquina esa esquina no ha cambiado en 600 años así dejaron ellos el trazo ahí donde está el skatepark y antes de llegar a la plaza ahí puedes ver y dices es que sí aquí se acababa sí y luego canal de Chocón pues parece que tenemos problemas con la señal y me gustaba desde el octavo piso ver el sur de la ciudad imaginar cómo se veían las garzas llegando o los patos en invierno y por eso pues al final se ha vuelto un ejercicio vital yo si voy por la calle y sé que estoy en un lugar que no había casas o que no era isla sé que estoy en la canoa pero si ando aquí en lo que fue el islote sé que estoy en la ciudad y me maravilla me gusta mucho salir y sentir eso es lo que quiero hacer sentir está bueno creo que sí está está chido justamente como sentir eso porque se nos olvida sí y en recordarlo quizá recordemos por qué por qué nació todo esto es como mi apuesta es no voy a evitar que desaparezca gente no voy a evitar que les corten la cabeza no voy a evitar que las golpeen sus maridos pero que al menos la siguiente generación comprenda que cuando ellos y ellas dejaron a Tlán en algún lugar entre Vancouver y Nayarit fue pensando en que fuera mejor que fuera más padre para todos el gran pecado de los mexicas pues fue la soberbia y haberse hecho odiar así por todos pero pues deberíamos aprender de eso diciendo que ahora pues el estado parece ser que se está rejuveneciendo y está aplicando estas directrices como de Tlatoanis enloquecidos pues híjole yo creo que si hay que hacer una historia que revele más cosas que lo que el estado quiere programar desde It's Code por eso me gusta esto por eso iré a hacer lo que se tenga que hacer así sea los 50 años que yo acabe la novela lo voy a hacer bueno este alguien más que guste mencionar bueno opinar sobre el proyecto de de Rodrigo yo algo que quería mencionar es en relación a algo que te han mencionado en cuanto a la necesidad de acotar de cerrar la investigación porque en efecto es infinita y nunca va a acabar entonces es una realidad sí por eso es importante que Memorias de Aztlán ya salga porque eso ya está sellado o sea ya no hay que sacarle más ya así que es necesario siempre poner un deadline a la investigación hasta donde quedó quedó y si hay necesidad de contar más sobre el tema pues surgirá otro proyecto exacto por ejemplo por eso decía o sea mejor saco otro cómic así de cazando a Zitacli esa edad para una historieta infantil juvenil que narre el mito de la construcción del mundo pero ya no cabe en esto ya aquí se corta personalmente yo corté este proceso de tres años para mi postulación en Angulem no fui seleccionado pero me otorgó las tres páginas que ya son como mi como mi piedra roseta poder traducir ya toda esa investigación en algo que se lea sencillamente sí y bueno también yo te sugeriría el ejercicio de los enunciados síntesis porque si en efecto hay varias líneas líneas narrativas lo ideal es ya tener las más como pues ya sobre papel sí esa parte también me gusta mucho separar el texto de lo que va a ser el guión visual y me gusta practicar la tipografía y la caligrafía a mano porque así es como siento que ya se cierra formal y espiritualmente así la letra ya quedó esto es lo que va a entrar ya no le muevan para mí ese es el click ya de eso no se mueve puedes cambiar 20 veces el dibujo pero el guión o lo que él dice ya no va a cambiar sí bueno por ejemplo con tentativamente esta sugerencia de tarea o actividad que se le sugirió de hacer un desglose de posiblemente 10 enunciados que desglosen en que las partes más significativas de la historia claro ya es la que mencionas que es la 6 va a ser en realidad la 1 pero aún así hacer el desglose la enumeración de 10 puntos por ejemplo y que posteriormente vas a ir desglosando cada uno de manera separada sí 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 eso tiene que estar de este mes y bueno también lo que noto en el trabajo que nos mostraste de yae es que él tiene bueno también checando lo que nos has mostrado de trabajo como este ejercicio de la juxtaposición y que en efecto también en un aspecto semiótico pues va como vinculado a esta narración que tú estás desarrollando hacer como una juxtaposición del pasado con el presente y cómo se van afectando a ambas partes por añadir por ejemplo una cosa que nos encantaba ver en ese espacio a los Val a mí y a todos era un documental francés que se hizo sobre William Burroughs y esta idea del cut up es jugar un poco a esta especie de cadáveres exquisitos postmodernos que es lo que hacía William Burroughs y justo eso hacer los enunciados finales cortarlos meterlos en una bolsa y empezar a sacarlos y ver si es que se conectan o sea si es que hay una especie de magia aún allá adentro que yo no voy a programar pero ya tienen que estar listos esos enunciados porque el cut up solo funciona si ya tienes el texto hecho y no lo modificas ya es cuando espera uno que el conejo salga de la chistera ahí sí la verdad esto está a prueba es algo que me va a aprobar a mí y tentativamente ¿cuántas páginas tendría el capítulo 6 con el que inicia la novela? pues la verdad es que de 42 creo que sería ideal lo menos pues 36 ¿no? pero 42 me parece que me permite a mí porque por ejemplo hay secuencias mudas en las que solo vamos a ver el drama de la gente en su peregrinación por ahí recupero la historia de una mujer que es la que vemos que se despide de Aztlán y luego como ella cargando a su bebé esa parte de la tribu está a punto de caer en un desfiladero y como entre todos ellos se ayudan porque hay una simbología cuando dejaron el lago cruzaron entre dos cerros esos son las dos pirámides que representa el templo mayor y al cruzar esos cerros que se conectan con los cerros del viaje al Mixtlan pues sí la prueba es sobrevivir a esa muerte espiritual simbólica real y es ahí en donde gestan ellos su unión en cruzar esas montañas porque este capítulo en la parte antes de que salga la garza de la televisión se ve como ellos después de sobrevivir esto lo que tienen enfrente es un desierto y lo que vienen son 170 años de andar vagando en el desierto es decir ahí para ellos la aventura apenas va a empezar pero esa secuencia podría ser de 16 a 24 páginas para que sea realmente muy buena para que sea una cosa que se sienta para que veas al niño llorar y que parece ser que se le va a caer a la madre y entonces llega otra mujer y entonces llega un guerrero y las agarra entonces así como se ven los hobbits en estas de los hobbits cuando atravesan las montañas pues tienen que sobrevivir acaban de hacer una apuesta dejar a sus jefes atlaltecas y ellos vivir su propia vida ¿y tú crees que sería viable bueno para ver qué se podría mostrar de tu proyecto acotar en este momento a enfocarse a trabajar solo el capítulo 6 es que solo quiero trabajar el capítulo 6 ¿por qué? porque es la prueba si este capítulo 6 funciona le va bien en redes veo que el fanzine lo puedo vender pues significa que entonces hay que contar todo lo demás pero también es me parece un ejercicio de prueba si yo veo que esto no jala por sí solo pues hay muchas más ideas quizá abordarla de otra manera pero también no se puede así amarrar a una sola cosa ¿sabes? es parte de la exploración artística pero sí tiene que salir el número 6 tiene que ser muy emotivo y tiene que ser la ofrenda de mi parte a los caídos en la ciudad hace 500 años y va a salir en primavera ¿por qué? porque es cuando se hacían las fiestas de Chipetotec bueno ya hay un ¿cuándo sería esa fecha? el deadline pues es que fíjate coincide con el calendario que tienes expuesto el deadline para mí terminar lo que es propiamente la realización de las páginas antes de ya pegarles los textos para hacer una evaluación final antes de pasar esa etapa pues tiene que estar listo enero-febrero para tener todavía tres semanas en marzo de edición y producción y lanzarlo pues entre el 21 y el 25 yo te sugeriría para en lo que respecta a los tiempos del taller si hubiera viabilidad de que desarrollaras al menos el boceto de cada una de las páginas creo que eso sería lo ideal ahorita ya es lo ideal una calendarización realista sí así oye ¿sabes qué? pues son más de 42 me di cuenta ¿por qué lo sabes? pues porque ya hice un cronograma ya hice un croquis storyboard ¿no? a esto también me gusta las obras van exigiendo lo que van necesitando si uno está atento a ellas es como ver crecer una planta ¿no? entonces ¿sabes qué? se acaba la investigación se acaba la parte cerebral textual de guión ahora sí embarrate las manos y ponte a dibujar mejor tener 60 páginas de algo posible y tirar 20 que ir una página bien hecha a la vez eso no eso no funciona ni en el cine sí 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 aquí el asunto es que sí ya acontes al menos a un capítulo y sí pues enfocarse al menos a que ya quede de principio a fin el boceto ¿no? de cada una de las páginas sí ya tengamos un storyboard final con un guión aterrizado y todavía se tienen que tomar decisiones finales antes de realizar la obra pensando ya en archivos finales y después revisión con guión papá fuera y bueno también en lo que respecta a que tentativamente tú ya tienes algún público al que te quieres dirigir que en este caso es al público joven sí ya los amantes de la historia mexicana o sea he notado que cuando lanzo esto en los grupos a los que pertenezco en Facebook de Planet of the Aztecs este toda la gente que le gusta mucho y además ahorita hay un neomexicanismo muy cabrón entonces ese es el público los que están buscando una verdad de nuestro pasado por ahí me imagino más historias en esto en mi hispanina casi parecería Marvel no más para que se den una idea me imagino en otro momento en otra historia el general Anaya es un cazador de vampiros y en realidad los norteamericanos son una secta de vampiros que están afuera del convento de Churubusco y quieren entrar pero para programar esta realidad tiene que quedar muy bien esta historia y da para hacer toda la historia de México desde una versión ficticia donde tendríamos que poner a Leona Vicario o sea la mujer maravilla si nos queda fuera de cuadro si hay mucha tela ok si y pues si si en cuanto a este diseño si te sugeriría que también pues vayas checando hacia que público va a ir yo a lo personal al menos yo te sugeriría que si fuera lo más comercial posible en cuanto a la compensación visual y también esto que mencionas que es como muy pues muy cargada de información y que va tendiendo hacia como género de terror buscar como pensar que no que sea lo más accesible no claro y además en esa parte por ejemplo pensando como artista y no como como productor de consumibles de entretenimiento no es que me gusta Hellraiser me gusta Clive Barker me gusta o sea si hay que hacer gore y si tiene que ser brutal y si tiene que ser muy duro pues híjole es que pues de que otra manera lo vamos a explicar no se puede suavizar sin embargo esa es la pericia del artista como muestras que tanto quieres hacer sentir en que parte podría terminar sin un ejercicio vulgar así nada más como una alarma de los ochentas no es una línea muy delicada pero es la prueba si pues muy bien no sé si alguien quiera mencionar algo a Rodrigo Luis está alzada la manita quieres mencionar algo más Luis ay no perdón es que se me quedó levantada no ya ya está gracias muchas gracias a todos aprecio su tiempo y su input bueno su retroalimentación bueno pues ya cerramos ya estamos son cinco y media y bueno pues a todos les agradecemos el tiempo y muchas gracias por compartir sus proyectos Rodrigo y Montserrat y bueno pues continuamos la siguiente sesión con las revisiones de proyecto y para que también ya vayan preparando sus proyectos los que se anotan y bueno pues muchas gracias y nos vemos en la siguiente sesión hasta luego luego gracias bye hasta luego buenas noches gracias bye bueno